¿Cuáles son los fines y objetivos de la organización? En primer lugar, en fijar bien la organización interna, la estructura interna, una organización que debe ser participativa, democrática, representativa de los intereses, fijar perfectamente cuáles son los fines y objetivos de la organización, qué es lo que se pretende conseguir, cómo se pretende conseguir, cuáles son las vías fundamentales de colaboración con otras organizaciones, que es muy importante también la colaboración entre organizaciones y la coordinación, con las administraciones públicas y, en tercer lugar, dar a conocer a la ciudadanía con detalle qué es lo que se hace y cómo se hace. La realidad es compleja y creciente, así que las organizaciones en el mismo lucro, pues no se escapan de todo esto y vemos en estos momentos como cada día más surgen un montón de fuentes, digamos, de financiación diferentes. Tenemos los fondos de impacto creciendo, tenemos la filantropía, que era algo que prácticamente no existía, ya con un cierto tamaño. Vemos todo lo que es el dinero público, como realmente ahora con los fondos, una generation con muchas, pues comienza a llegar. Pero en realidad seguimos teniendo un problema, digamos, de origen. Y el problema de origen es que hacer que las organizaciones sin el mismo lucro sean competitivas tiene que ver con la escala. Tiene que ver con que tengan un modelo que pueda escalar. Eso no quiere decir escalar infinito, pero tiene que ver con que tengan un modelo que pueda hacer que su promesa vaya más lejos. Es muy importante. Me parece que ese es el gran paso que se está dando ahora y que se debe fomentar. En ocasiones nos ha parecido que las personas que diseñan las políticas, prestan los servicios, deben ser unas, y quienes reciben esos servicios deben ser otras, como si fueran conjuntos que no tuvieran ningún lugar en común. Y la práctica nos ha demostrado que el desarrollo nos lleva a un lugar distinto. Cada vez es más importante la integración, e incluso, y a mí me parece esto especialmente sobresaliente, que personas que inicialmente estaban entre los objetivos de la acción de la organización se conviertan en protagonistas, agentes de esa actividad. Claro, cuando hablas de palabras tan grandes como ética, como transparencia, sobre todo ética, tienes que pensar que tienen que venir por diseño. No se puede decir que tengo un departamento de ética. Bueno, se puede decir, pero en realidad hay cuestiones que tienen que venir por diseño. Claro, las cuestiones por diseño son complejas porque implican cambios culturales profundos e implican, sin duda, arquitectura. Y esto tiene que ver mucho con la manera de hacer cada día. Es decir, no puedes establecer esos niveles de cultura y esos niveles de diseño tan grandes sin que la manera de hacer se vea afectada. Queremos ser protagonistas de nuestras vidas y que las asociaciones nos escuchen. Nos tienen que escuchar para apoyar nuestros derechos y nuestro proyecto de vida. Ahora sí, damos un fuerte aplauso a Tomás Sancho y Marta Rey. Bueno, buenos días, buena gente. Marta, ayer nos dejaron el listón muy alto. Sí, totalmente. Va a ser esto complicado. Bueno, ayer veíamos lo importante que era ampliar la mirada. Yo os quiero hacer un pequeño juego rápido sobre cómo se puede ampliar la mirada. Fijaros con el mismo lema que tenemos en el Congreso. A lo mejor alguien ve esta parte. Dice, en red. Oye, pues está interesante. Otra gente ve esta parte. Dando. Pues sí, algo queremos dar. Pues también está bien. Luego alguien se pone aquí por el medio. Tapa esta parte y dice, habilidad. ¿Será habilidad? ¿Será debilidad? Ah, no. Es saber si conseguimos la sostenibilidad. Bueno. Y luego alguien se pone por aquí en medio. Tapa esto. Y dice, ah, ilusión. Ah, no, no, no. Que es inclusión. Es inclusión. Pero nosotros no queremos que la inclusión sea una ilusión. ¿Verdad que no? Queremos que sea una realidad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ese. Pues vamos a ver si hoy también os damos un poquito, ¿eh? Un poquito de inclusión. Bueno. Mirad. Realmente hoy vamos a afrontar y a hablar sobre otra esfera, ¿no? Otro ámbito de la sostenibilidad que es la parte de las organizaciones, ¿no? Y este es un tema, pues, que es una cuestión que nos preocupa ciertamente, ¿no? Nos preocupa porque la cuesta está cuesta arriba. Hemos pasado una pandemia. Estamos sufriendo. Nos falta financiación. Bueno, pero hoy queremos reflexionar no solo para salir adelante pidiendo más dinero, que también, sino pensando en qué podemos hacer nosotros mismos dentro de nuestras organizaciones y hacia la sociedad. Y por eso contamos en esta conversación hoy con Marta Rey, ¿no? Es una suerte tener a Marta porque, bueno, que parece así tan humilde, tan normal y tal, pues no, Marta tiene su trayectoria, ¿eh? Y es muy importante y os voy a leer un poquito para no dejarme cosas. Ella es directora de la Cátedra Inditex de Sostenibilidad y del posgrado de Sostenibilidad e Innovación Social. Este posgrado lo empezó en 2011. O sea, que ya lleva años de existencia, ¿no? Ella es profesora de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de La Coruña. Es licenciada en Ciencias de la Información con premio nacional. Es licenciada en Ciencias Económicas, ambas cosas por la Universidad Complutense de Madrid y doctora también por esta universidad. Pero ella es una persona viajada. Ha ido a muchos sitios del mundo y entonces tiene una mirada muy amplia que nos viene muy bien, pues, esta experiencia, esta trayectoria, ¿no? Ella es MBA por la Universidad de Colombia, de Nueva York. Ha pasado por muchos sitios internacionales, ha realizado estancias de investigación en sitios tan prestigiosos como la Harvard Kennedy School o la London School of Economics. Y por eso, pues, como os digo, es una gran suerte que ella, en su acervo profesional, pues, haya dirigido su mirada y su esfuerzo no hacia el mundo de la gran empresa, de los grandes negocios, ¿no? Sino que su capacidad y sus esfuerzos los ha dirigido hacia organizaciones de la sociedad civil, hacia la filantropía, innovación social y el marketing no lucrativo. Por eso, pues, muchas gracias, Marta, por estar hoy con nosotros. De verdad que es una gran suerte el tenerte aquí. Y si te parece, vamos a entrar en harina. Sí, fenomenal. Bueno. Me voy a sentar. Sí. Le he avisado desayunando que le iba a dar un poco este tema que no se ruborizara, pero que es que me parece muy importante que nosotros sepamos con quién estamos contando en el Congreso, ¿no? Bueno, a ti te gusta decir que es importante escapar de la idea de buenos y malos y que en el campo de la sostenibilidad lo que hay son decisiones. Muchas veces difíciles de tomar y que siempre tienen consecuencias. Hoy vas a poder desarrollar con nosotros esto, ¿no? Y hoy que realmente vivimos un tiempo de cambios, de incertidumbres, que, como os digo, muchas entidades están preocupadas por la sostenibilidad, muchas de nuestras entidades, siempre hemos apostado en nuestro movimiento asociativo por hacer frente a las dificultades, por no arrugarnos, por atrevernos con todo, ¿no? Pero hoy tenemos un poco de dudas diciendo nos estaremos equivocando, nos vamos a hundir por ser tan valientes. Bueno, pues, Marta, o sea, con este pequeño preámbulo, ¿tú qué reflexiones crees que deberían centrar las construcciones de organizaciones sólidas que nos sigamos atreviendo, que pensemos que no nos vamos a hundir, pero que seamos capaces de responder a las necesidades de las personas que más sufren, que están en situación de mayor vulnerabilidad? Bueno, muchísimas gracias, Tomás, y muchísimas gracias a los magníficos presentadores que tenemos, que a mí me han despertado, desde luego. Y, desde luego, muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que aquí estamos los más cafeteros, ¿verdad? Después de la cena y la noche de ayer, pero somos muchos los más cafeteros, ¿no? Y os agradezco de corazón que estéis aquí, ¿no? Yo lo primero me vas a permitir, antes de entrar en harina, intentar responder a tu pregunta, que se las trae, todo hay que decirlo. Hemos empezado por la más facilona esta mañana. Me vais a permitir que agradezca a Enrique y que agradezca a Pedro el haberme enredado en este enredo. Yo, como académica, que es mi segunda etapa profesional, pues voy a muchos congresos científicos. Sabéis que los académicos somos un poco vampíricos, ¿no? Porque a los estudiantes, los estudiantes son eternamente un año más joven, cada año que pasa, ¿no? Y nosotros les chupamos, ¿no? Les absorbemos esa energía, esa frescura, ¿no? Que yo ya empiezo a echar de menos, que voy añosa, ¿no? Y, claro, a los congresos vamos, yo, fundamentalmente, he venido a este congreso ayer a primera hora y me he dedicado a tomar apuntes y me he dedicado a aprender porque estoy alucinada con el congreso. Es decir, el poder escuchar, ¿no? El pillar recortes, los magníficos ponentes por descontado, pero también escucharos a vosotros, ¿no? Es una oportunidad de aprendizaje, pues, pues, increíble, ¿no? Y, por lo tanto, tengo que empezar agradeciendo. Eso significa que al tomar ayer apuntes, pues, me tuve que hacer un guión nuevo, claro, porque tuvisteis la gentileza de lanzarme tropecientas preguntas, pero yo no quería hacerme un guión hasta que no os hubiese escuchado un poquito, ¿no? Yo creo que el estilo es muy importante, la melodía es muy importante. Hablando de melodías, yo soy miembro del coro universitario y el rector me mata si te oye decir cátedra inditex. KT de inditex UDC, es decir, Universidad de la Coruña. Es que me mata, ¿eh? Me mata. No salgo viva del congreso, ¿no? Bueno, bueno. Entonces, vamos un poquito las notas que he ido tomando, ¿no? He ido intentando, de alguna manera, para metabolizar tantos inputs, ¿no?, de estos días. Me dices, claro, ¿cuáles son las dos reflexiones que deberían centrar la construcción de organizaciones sólidas, ¿no? Que respondan a las necesidades de las personas que más sufren, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, se ha hecho referencia en el vídeo, ¿no? Esa sensación que tenemos de cambio que nos deja sin respiro, ¿no? Y que el día a día, que siempre nos ha comido, nos come todavía más, ¿no? Yo creo que el cambio es algo absolutamente intrínseco, históricamente, esa sensación de cambio. Oye, yo creo que preguntamos cuando llegaba el... el milenio en la Edad Media y la gente estaría agobiadísima, no tengo ninguna duda, ¿no? Más agobiada que con la llegada del euro, ¿no? Pero lo que ha cambiado es la sensación de aceleración. Es decir, hay una sensación de cambio, pero el cambio es como un tsunami, ¿no? Entonces, como gallega... Creo que hoy es el día de los océanos, por cierto. Cuando tú tienes una tormenta, una galerna, un mal mar, ¿no? Tú necesitas, por decirlo de alguna manera, dos cosas, ¿no? Tú necesitas no perder el rumbo, necesitas una brújula, ¿no? Pero necesitas también la posibilidad de fijar tu posición y decir, oye, a ver si en algún momento me puedo acercar al objetivo que me había marcado, ¿no? Es decir, necesitas un ancla. Yo creo que esa brújula en las organizaciones sociales es la misión, y ahora explico un poquito, ¿no? Y esa ancla es la estrategia, ¿no? La estrategia de cada momento, que es algo que va cambiando, ¿no? Entonces, la primera reflexión. Yo creo que tener una misión clara y una misión actualizada es la primera reflexión clave que hay que hacer, ¿no? Entonces, esa reflexión tiene que tener a las personas en el centro, ¿no? A las personas a las que servimos. Y una vez tienes esa misión claramente formulada, tú imaginas la estrategia para, oye, echar tu ancla y llegar a ella, ¿no? Claro, esto de que la misión es nuestro propósito y que tiene que estar claramente formulado y actualizado, suena muy teórico, pero no lo es. Y ayer, Carlos Belayos me lo puso facilísimo, ¿no? Acordaos de su UCI con H y de su UCI sin H, ¿no? Entonces, la misión de una UCI sin H es curar enfermedades. Y la misión de una UCI con H es sanar personas. son lo mismo. No tienen nada que ver. El propósito se parece mucho, pero como tú formulas tu misión como organización, te cambia la mirada. Gracias por traer la mirada puesta esta mañana, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es un poquito esa estrategia más adecuada para llegar a donde quieres, echar el ancla, ¿no? Y cumplir tus objetivos. Y yo creo que aquí es donde la sostenibilidad como paradigma, que ayer nos lo contó muy bien Cristina, es súper útil para imaginar esas estrategias y cumplir tu misión. Entonces, yo tengo que diferenciarme un poquito del vídeo, ¿no? Porque en el vídeo hemos visto que se ha puesto el foco sobre el gobierno, ¿verdad? De nuestras organizaciones sociales. Y, bueno, yo digo nuestras porque yo me considero parte del sector social. No lo puedo evitar. Pero en el mundo empresarial, por ejemplo, se habla de sostenibilidad ESG. Habréis visto seguramente hasta la saciedad estas siglas, ¿no? Entonces, la E es por medioambiente en inglés, es decir, cómo la organización se relaciona con su entorno natural. La S es... Y ahí entran, perdón, consideraciones, por ejemplo, de ecoeficiencia, pero también de circularidad. Ayer hemos visto unas prácticas alucinantes, ¿no? Luego tenemos la S de social. Entonces, yo sé que en las mentes de todas las personas de las organizaciones sociales, social son los usuarios, los beneficiados, las personas a las que servimos. Pero en el paradigma de sostenibilidad, social incluye más cosas, ¿no? Entonces, son las relaciones con las personas a las que sirves, pero son también las relaciones con tus empleados, las relaciones con tus voluntarios, las relaciones con tus proveedores y los empleados de tus proveedores, ¿no? Y en definitiva, las relaciones con la comunidad de personas que rodea a la organización. Y luego, por supuesto, está la G, la G de gobierno, que se ha explicado muy bien en el vídeo, que es cómo conseguimos la misión. Y ahí es donde el estilo es muy importante y la mirada es muy importante, ¿no? Entonces, el mensaje, si a mí me dicen oye, mira, déjate de líos, de acrónimos, ESG y baja la realidad. Yo creo que la sostenibilidad tiene como un doble, un doble sentido, ¿no? Por un lado, es ser conscientes las organizaciones de que el entorno nos afecta y nos afecta de manera brutal hasta el punto de que puede que el entorno nos impida cumplir nuestra misión. Pensad en los esfuerzos ímprobos que habéis hecho durante la pandemia para cumplir la misión a pesar del entorno, ¿no? Pero luego hay otro sentido en sostenibilidad que es, oye, como organización yo impacto al resto del ecosistema porque no estamos solos porque dependemos de un montón de actores, ¿no? Y los puede impactar en positivo o los puede impactar en negativo, ¿no? Entonces, para mí la sostenibilidad, oye, es una invitación en primer lugar a escuchar mejor al entorno que creo que es súper importante, súper importante poner la oreja y tomar apuntes y tomar notas y reflexionar y trasladarlo y trasladarlo a la acción. Es también una invitación a pensar en el largo plazo que estamos muy necesitados de, oye, sacar los focos cortos y visualizar, ¿no? A dónde queremos llegar y esa transformación positiva cómo la podemos conseguir, ¿no? Y yo creo que eso son las dos reflexiones clave. Muy bien, Marta, pues nos has dejado navegando por el océano con una brújula y con una ancra. En la Edad Media en los viajes por el Atlántico moría mucha gente porque no sabía a dónde llegar porque no tenían bien localizada longitud y latitud y les entraba el escorbuto y moría, ¿no? Pero vamos a ver si salimos vivos de nuestra travesía por el océano. ¿Te has anticipado un poquito a la segunda cuestión que yo te quería plantear? Porque el lema de esta sesión dice organizaciones que sostienen y algunos estaban comentando, dice, ¿que sostienen o se sostienen? ¿Nos hemos olvidado del SE? Y has dicho que no, que no, que hay mucho mundo afuera y que hay que estar pendientes de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que a veces en nuestro sector nos cuesta pensar en el SE, pero en la reflexión que en la confederación en plena incursión pues tuvimos en Valencia sabéis que es ganamos en comunidad, o sea que estamos en plena reflexión sobre ese asunto y a mí me gustaría pues que profundizaras en esa cuestión de ver hacia los camarotes, de ver hacia el largo océano, ¿no? Y que nos digas cuáles son los rasgos que tú piensas que las organizaciones debemos tener, unas organizaciones que sostienen y que se sostienen. Vamos a ver, a mí, la verdad, hay un montón de detalles de este congreso que me han encantado, ¿no? Estoy enganchada de los tréboles, de los tréboles de plena que están ahí fuera regenerándose, ¿no? para cuando nos los llevemos a casa, ¿no? Y otro detalle que me ha encantado es esto de organizaciones que sostienen y se sostienen porque son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y yo desde luego con la debida cita voy a citar organizaciones que se sostienen y sostienen, voy a citar a plena hasta el aburrimiento, ¿no? Claro, el problema con el término sostenibilidad creo que salió ayer también, ¿no? Es que le ha pasado un poco, no sé si es una canción de Camelo, de Pimpinela, ¿no? Que dice que se le gastó el amor de tanto usarlo, ¿no? Entonces, jo, hay una inflación, ¿no? De usar el término sostenibilidad y cuando usamos un término hasta la saciedad a veces, ¿sabéis? se vacía de contenido, ¿no? Se acaba vaciando de contenido. De hecho, algunos colegas, y aquí hay colegas insignes universitarios, ya no les gusta hablar de organizaciones sostenibles y prefieren hablar de organizaciones regenerativas, ¿no? Como diciendo, bueno, eso ya quedó atrás, ¿no? Vamos a ver, yo soy una creyente de la sostenibilidad, intento ser practicante, creo que es importante, pero no soy nada dogmática. Entonces, yo creo que, oye, las prácticas de sostenibilidad y las iniciativas de sostenibilidad, por pequeñas que sean, si están bien dirigidas, ¿no? Y están bien pensadas, oye, bienvenidas sean. Ayer hemos visto prácticas alucinantes, hechas desde la economía de la escasez y con una creatividad y una implicación, un compromiso y sobre todo una pasión, ¿no? Increíble. ¿Qué pasa? Que, como no soy dogmática, pues también puedes tomar la sostenibilidad como un paradigma más amplio, que es, oye, mira, hay un imperativo moral y es que, como organizaciones sociales, no queremos ser parte de la sociedad del desperdicio, es decir, no queremos ser parte de una sociedad que desperdicia personas que tienen capacidades distintas, no queremos ser parte de una sociedad que desperdicia recursos naturales, no queremos ser parte de una sociedad que desperdicia la sabiduría de los mayores, sistemáticamente, y de los que no son mayores y prejubilan, ¿no? Y mandan al dique seco por seguir con los símiles marítimos, ¿no? Te agradezco lo de los mayores, te agradezco. Me incluyo, me incluyo, ¿no? Entonces, oye, estamos dispuestas como organizaciones a formar parte de ese sistema. Yo, como persona, no estoy cómoda ahí, ¿no? Entonces, oye, es un imperativo, yo creo que es un imperativo moral, ¿no? Es decir, y puede ser pequeño o puede repensar entero tu modelo de hacer las cosas, tu modelo de negocio que llamamos los economistas, tu modelo de cómo creas valor en función de ese imperativo moral. Ayer vimos, por ejemplo, prácticas relacionadas con circularidad, medioambiental y con empleo inclusivo impresionantes. Habían repensado su modelo de creación de valor. Para mí, todas son válidas, ¿vale? Eso que vaya por delante. Entonces, yo creo que en nuestro sector la sostenibilidad organizacional es respetar a las personas, ser conscientes de que no puedes apoyarlas ni cuidarlas ni sanarlas si no respetas el medio natural en el que están y sobre todo si no construyes la comunidad en la que se integran. Entonces, hay una capa, digamos, primera en ese núcleo que es servir a los que no necesitan y luego hay que envolver esa capa de otros grupos de interés con los que las organizaciones tenemos que intentar ser porosas y estar... Esto de las jornadas de puertas abiertas yo a veces pienso ¡Jo! ¿Por qué una jornada de puertas abiertas y no 365 jornadas de puertas abiertas? Es decir, ser porosos al entorno y tender puentes continuamente con proveedores, con voluntarios, con empresas, por supuesto con administraciones públicas y luego llegaremos al tema de la financiación y que sea un poco una gestión humanista de la organización. Aquí hemos usado tres códigos de color diferentes. A mí me cuesta muchísimo separar la E de la S de la G. Es decir, yo creo que la única manera de cumplir la misión de las organizaciones sociales es gobernándose éticamente, eso es el buen gobierno, teniendo a las personas en el centro y por supuesto teniendo en consideración y construyendo y ayudando y apoyando el entorno natural y el entorno comunitario de las personas. Dicho esto por ser un poco malota, que ayer también salió este tema yo creo que en el debate que siguió la intervención de Cristina. Yo creo que la sostenibilidad no son pájaros y flores, es decir, la sostenibilidad no es hacer una memoria, acuatricomía, con árboles y no sé qué líos hay, no, es que no va de eso. Pensemos por ejemplo que la palabra ecología y la palabra economía tienen una raíz común que es griego, que es oikos, que es casa. Es decir, es como tú gobiernas tu casa y tu casa es el planeta, tu casa es tu organización y tu casa es tu entorno y tu comunidad. Entonces, el paradigma de sostenibilidad es repensar un poco cómo podemos gobernar esa casa. éticamente y cumpliendo nuestra misión, que no es la misma que la de una empresa, obviamente. Y yo creo que el segundo mito que hay que desmontar es que la sostenibilidad es gratis. Yo creo que ayer hemos visto unas prácticas, lo decía antes, increíbles, hechas con esa gestión de la economía y la escasez, de la ciencia y la escasez, que desde luego en el sector social se practica que te mueres, pero no podemos llevarnos a engaño, es decir, invertir, por ejemplo, en energías renovables cuesta un dinero, también es verdad que es una inversión que retorna y que vas a tener ganancias de coeficiencia y ahorros ahí. Pero, por ejemplo, ayer veíamos las UCIs con H y las UCIs sin H. Oye, hay que convencer al gerente de que paga un psicólogo. Es que esto no es solo la economía de la sonrisa, que decía ayer Alberto que no cotizaba en las bolsas. Es que hay que contratar a un psicólogo. Es decir, no es gratis y hay que tomársela en serio porque es la diferencia entre ir con H e ir sin H en nuestras organizaciones. Pero voy más allá. Yo creo que la sostenibilidad no es solo una cuestión de eficiencia, ¿sabes? Ser más eficientes y ahorrarnos pues eso, energía, insumos, etcétera, etcétera. Yo creo que para el sector social es una cuestión incluso de supervivencia. Y os voy a, os voy a explicar por qué con una pregunta que os lanzo. ¿Vosotros creéis que a alguna persona le apetece ser trabajador, ser voluntario, ser donante, ser proveedor, ser partner de una organización, iba a decir una palabra malsonante, guarra, corrupta, que discrimina, que no es inclusiva, que no respeta la dignidad de las personas y que no tiene en cuenta que esa dignidad lleva un entorno con ella. ¿Os apetecería? Pues entonces está todo dicho. Es decir, a nadie nos apetece, ¿no? A nadie nos apetece. Por lo tanto, es una cuestión no solo de eficiencia, sino también de supervivencia. Si queremos seguir atrayendo recursos y talentos, sobre todo, este es un sector que, bueno, claro, el nivel de motivación intrínseca, para mí es una fuente de energía, cuando os escucho la gente cómo trabaja a gusto, cómo está motivada con unas condiciones salariales que no tienen nada que ver con las del sector de la empresa, oye, por algo será. Es una cuestión de supervivencia también. Muy bien, Marta, ya nos has metido en tu barco, ahora ya no sabemos si tenemos que llevar anclas, o echarla en un momento dado, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar en una de las cosas que comentabas tú, que es el buen gobierno, la gobernanza. En la inauguración de este congreso ayer, Luis Cayo decía, en línea con lo que tú estabas comentando ahora, que a lo mejor las palabras se usan pero no se aplican, no se ejercen, y que él creía que la sostenibilidad no se podía quedar en una palabra, y que a veces buenos propósitos, muchas cosas de estas, pues se quedaban en las intenciones, pero realmente no se aplicaban. Entonces, entrando y profundizando en este aspecto de buen gobierno que tú has apuntado, ¿tú qué elementos básicos crees que debemos fundamentar nuestras organizaciones para tener un buen gobierno? Vamos a ver, el primer cimiento es la sostenibilidad económica, es decir, si no hay, acabo de decir que la sostenibilidad no es gratis y que hay que desmontar ese mito, si la organización no es sostenible económicamente, si no tiene una base de ingresos mínimamente diversificada, con un grado de recurrencia que le permita estar a la altura de los compromisos que adquiere con las personas a las que sirve y tener un colchoncito por todas las eventualidades que pueden venir del entorno, no podemos hablar de buen gobierno, pero porque el gobierno para mí, no sé para vosotros, es el reparto del poder y el reparto del dinero, eso es el gobierno, es decir, cuando tú tomas decisiones sobre quién puede el reparto del poder, quién puede y el reparto del dinero que son quién tiene los recursos, los controla y quién lo recibe, estás tomando decisiones esencialmente políticas y estás tomando decisiones que son muy importantes porque en función de cómo se reparte el poder y el dinero vamos a ser capaces de cumplir nuestra misión o no, ¿no? Entonces, operativamente, ¿en qué consiste el buen gobierno? Bueno, yo creo que hay tres ideas básicas, una es un equilibrio de poderes, es decir, en las organizaciones tienen que oírse muchas voces y tiene que haber participación, ¿no? Y tienen que equilibrarse un poquito, claro, en las organizaciones sociales no hay propietarios, pero si hay líderes y lideresas y dueños y dueñas, entonces, tiene que haber ahí un equilibrio, ¿no? El segundo ingrediente es la rendición de cuentas, ¿no? Y el tercer ingrediente es la transparencia. Entonces, yo aquí quería hacer un pequeñito inciso, ¿no? La transparencia. Bueno, la transparencia no es un desnudo integral, la transparencia es otra cosa, ¿no? La transparencia es que cualquier parte interesada que tenga un interés legítimo sobre nuestra organización tenga acceso a una serie de indicadores y de datos básicos para saber si quiere donar, si quiere colaborar, si quiere echar un currículum, si quiere ser uno de los usuarios de la organización. Yo creo que en el sector social ha habido un avance en transparencia online, es decir, la cantidad de información que se pone a disposición en las webs de las organizaciones sociales en España que ha sido brutal y eso hay que ponerlo en valor. ¿Qué pasa? Que si pasamos a la rendición de cuentas, la rendición de cuentas no es yo publico una memoria o yo cuelgo en la web, la rendición de cuentas es un mecanismo muchísimo más complejo porque es tipo este show que estamos haciendo tú y yo. Es decir, te rindes cuenta recíprocamente, ¿no? No es uno que lanza la cuenta y la rinde, no, es que es un proceso es un proceso dialógico, ¿no? Y después, claro, al ser de doble sentido, yo que he tenido la responsabilidad penosísima, como muchos de vosotros, de elaborar una memoria anual que es un dolor, ¿no? Oye, tiene que haber también una disposición de canales, ¿no? Y esto lo digo muy sesgada porque hacemos un montón de investigación sobre omnicanalidad en entidades no lucrativas, ¿no? Tiene que haber canales de toma y daca, ¿no? Y la organización tiene que estar preparada para responder. Eso es rendir cuentas, que no es lo mismo que transparencia online. Muy bien. Esto es como un saco de cerezas, cada vez que hablas salen muy nuevos temas. Voy a retomar un poquito otro tema de la cuestión anterior, porque hablabas de la importancia de no entrar en la cultura del desperdicio, de una serie de cosas que también están muy relacionadas con un comportamiento ético de nuestras entidades. Y también es una palabra que nos gusta presumir, de que nuestro movimiento es un... Nuestro movimiento asociativo valora mucho la ética, pero también es cierto que vamos a reflexionar sobre lo importante que es hacerlo realidad. Entonces, ¿cómo podemos plantear de verdad que se haga realidad en nuestras organizaciones, en las ONG, la ética organizacional? Bueno, yo creo que lo decía en el vídeo, creo que era Carlos Barrabés. La ética, la ética, claro, son palabras mayores, ¿no? Son palabras mayores porque la ética ni es tener un departamento de ética, lo decía él, pero tampoco es publicar una memoria de sostenibilidad, ¿no? Y mucho menos es decir lo éticos que somos, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa cultura que yo creo que se manifiesta bastante en el día a día y que tiene que ver en las organizaciones sociales, no es que venga de diseño porque nos dedicamos a fines de interés general, eso es una falacia, no viene de diseño, pero no viene de diseño en las organizaciones sociales ni por descontado viene de diseño en ningún otro tipo de organización, tampoco en las administraciones públicas. Es algo que se construye con la cultura de la organización. Entonces, yo creo que la primera reflexión es que las organizaciones del sector social, llamémosle tercer sector, organizaciones no lucrativas, ONGs, como queráis, son organizaciones fiduciarias, es decir, existimos porque un montón de gente ha depositado su confianza en nosotros, y eso incluye a la sociedad en general, para empezar porque tenemos afortunadamente una asignación tributaria, cosa que no pasa en todos los países ni muchísimo menos, tenemos afortunadamente un régimen fiscal especial, cosa que no pasa en todos los países, que es más cicatero que Estados Unidos por descontado, pero hay países que no lo tienen. Entonces, ya para empezar, somos fiduciarios de la sociedad en general, somos fiduciarios de las personas, le podéis llamar beneficiarios, directos, indirectos, usuarios, familiares, cuidadores, como queráis, es decir, somos fiduciarios de la confianza de las personas que son nuestra razón de ser como organización, y luego, somos fiduciarios de todos los que aportan recursos, los donantes, los voluntarios, los partners, etcétera, etcétera, entonces, yo creo que la ética así entendida, es decir, como una cultura que genera confianza, es mucho más fácil de captar. Ya me has contestado otra pregunta que te pensaba hacer. Ética y transparencia nos ayudan a que la sociedad confíe en nosotros y que siga dándonos su apoyo y su financiación, que buena parte de nuestros ingresos también sabéis que nos vienen de la responsabilidad social corporativa y de muchos agentes sociales privados que nos apoyan. Pero ahora voy a incidir en esa otra parte. Nosotros somos unas organizaciones que dependemos mucho de las subvenciones públicas. Y bueno, pues cuando estás en el barco muchas veces levantas velas, sopla el viento y tiras, pero otras veces necesitas gasolina. Y entonces, volviendo a lo que te decía que tú comentas, hay que tomar decisiones, pues claro, por una parte nos vienen muy bien las subvenciones públicas, pero por otra vez, aparte nos sentimos un poco como deudores de esas subvenciones públicas que nos quitan libertad para afrontar y enfrentar la acción de gobierno de estas administraciones. ¿Tú cómo crees que se podría caminar hacia una menor dependencia de estas subvenciones públicas? Vamos a ver, yo el tema de la dependencia de lo público, que es una especie de arma arrojadiza, que se maneja contra el sector, yo ahí me revuelvo un poquito. Es decir, es la responsabilidad de las administraciones públicas apoyar a las entidades sociales. Luego, si eres muy dependiente de la subvención, como organización social tienes un problema, pero yo niego la mayor, es decir, hay una responsabilidad de la administración pública que consiste en apoyar a la ciudadanía a través de organizaciones sociales, que sirven a la ciudadanía, que representan a la ciudadanía y que hacen también incidencia política. Ahí está el juego que es complicado, claro, porque cuanto más dependes, menos incidencia política está el horno para bollos, ¿no? Ya me entendéis. Entonces, dicho esto de la subvención, yo creo que el primer dardo va para las administraciones públicas, pero porque hay otras financiaciones que no son la subvención y que en España estamos por detrás de estamos por detrás de de otros países, ¿no? Porque Dani, tiene que tomar la palabra, pero no es con nosotros, tú sigues Marta. No pasa nada. Hay mecanismos en España, todos los conocéis, ¿no? Las cláusulas sociales en la contratación pública. Ayer hablaba Alberto de los contratos reservados. Oye, que no se activan, es alucinante, es decir, se ha hecho la incidencia política, se ha conseguido que esto esté previsto y no se activa. Entonces, ahí hay que ser muy cañeros, muy cañeros. Luego, por supuesto, está el tema de la filantropía, ¿no? Que también se refería a Carlos, no Carlos Velayo, sino Carlos Barrabés, ¿no? Todos, probablemente todos lo sabéis, pero acaba de conseguirse, fundamentalmente, desde la Asociación Española de Fundaciones, una mejora en el régimen fiscal, en el tratamiento fiscal del mecenazgo, ¿no? Y yo creo que ahí hay fórmulas que no se han explorado a potencial. Me refiero, por ejemplo, a micromecenazgo. Me refiero a micromecenazgo en el sentido de que las personas de a pie sepamos los beneficios fiscales, ¿no? Y la multitud de organizaciones fantásticas con las que podemos poner nuestra pequeña donación, ¿no? El tema de los legados, que a mí me parece España, perdona, todas estas referencias al entorno, ¿no? Pero yo ahí veo un potencial de crecimiento si nos comparamos con países europeos cercanos, brutales. El tema por descontado de las alianzas con las empresas, ¿no? Yo creo que ahí ha habido una evolución desde la RSC al paradigma de sostenibilidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en la universidad hace como unos 13 años y les hablaba a alumnos del sector social de estos líos del RSC, ellos visualizaban el RSC como este pato de los, de Disney, que es el tío Gilito, ¿os acordáis? Que es como si el tío llevase, el pato, no el tío llevase, el dólar o el euro en la frente, ¿no? Es decir, para las personas del sector social hace unos años oír hablar de RSC era give me the money, ¿no? Es decir, enséñame la pasta, ¿no? Yo creo que ahora hay otra mirada que se está construyendo que se basa primero en que las empresas no dan nada a cambio de nada, es decir, siempre esperan su retorno y yo creo que eso es bueno, yo creo que eso es bueno porque pone en valor el trabajo que se hace desde el sector social, es decir, no estamos pidiendo, no estamos suplicando, estamos dando un retorno a la sociedad que tiene su valor y te estamos a ti dando la oportunidad de participar en ese retorno, ¿no? Y ahí, de nuevo, soy muy agnóstica, es decir, me sirve todo, me sirven las colaboraciones con empresas y las alianzas más filantrópicas de show me the money, oye, qué bien, y me sirven las alianzas más transformadoras, es decir, que llegan a tener un impacto sobre el core business de la empresa, sobre cómo la empresa genera valor y por descontado sobre cómo genera valor la organización social porque una alianza cuando es transformadora para la sociedad transforma también a los que colaboran, ¿no? aunque a veces no se dan cuenta pero sí que los transforma, ¿no? Y después, un tema, no sé si hay tiempo de sacarlo, ¿no? Que es un poquito, a veces necesitamos pensar fuera de la caja de nuestro colectivo, es decir, yo veo tantísima innovación en el sector social, ¿no? ¿Qué pasa? Que es una innovación que muchas veces no se protege, o sea, no genera, imaginaos, innovación de base tecnológica en la que estáis muchísimas entidades implicadas para temas de accesibilidad cognitiva. Bueno, ¿qué pasa? Que eso no genera propiedad industrial porque las organizaciones sociales estamos en el lío de servir mejor, pero, pero, oye, ¿y si la generase, no? Y si las organizaciones sociales pudiesen, llegado el momento, licenciar esas innovaciones y, oye, que otros se ocupen de sacarlas fuera de tu colectivo porque puede haber otros colectivos que se beneficien, ¿no?, de eso. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas vías, ¿no?, para... Yo particularmente estaría toda la mañana hablando contigo. A lo mejor luego te lo propongo cuando hagan la sesión. Me he enrollado como una persia. Pero antes de dar la palabra brevemente al auditorio, dos preguntas que sí que te quiero hacer. Te las concateno y tú ya contestas brevemente como te parezca, La de la imagen me interesa mucho, ¿eh? Bueno, pues nada, te pregunto, te pregunto, ¿eh? ¿Cuáles son las... Dígate, como se lo sabe, ¿Cuáles son las claves para que las entidades del tercer sector mantengan o incluso mejoren la imagen de confianza y solidez que proyectan en la sociedad? ¿Lo he hecho bien? Tomás, lo has hecho fenomenal. Es que me he pasado el día de ayer con el rucurruco, entonces no lo puedo evitar, o sea, he estado ahí, he estado ahí haciendo mis pequeñas investigaciones, ¿no? Bueno, sabéis que hay un monitor muy interesante que hace Edelman, ¿no? Que, por ejemplo, en el último monitor, que es de este año, 2023, ¿no? Dice que las ONGs siguen siendo en España la institución en la que más se confía, seguida de las empresas, seguida de los... de los medios de comunicación y el último el gobierno. ¿Qué pasa? Que dices, ¡jo, qué bien! Vamos a aplaudir con las orejas. Oye, no, esto tiene truco, ¿no? Que es que los niveles de confianza en general van en caída libre. Entonces, oye, vemos el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Luego hay otro dato súper interesante que engancha mucho con esto, este show de sostenibilidad que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Que es en ese monitor, no hay en España, bueno, los españoles somos de flagelarnos, no hay en España ninguna institución, ninguna, considerada a la vez competente y ética. Es decir, las ONG se disparan en ética, en percepción de ética, pero caen en competencia y las empresas se disparan en competencia y caen en ética. Pero luego hay otro tema interesantísimo que es que los españoles demandamos masivamente más compromiso social por parte de las empresas, masivamente, y además más trabajo colaborativo con la administración, ¿no? De las otras instituciones, ¿no? Si miras el monitor a nivel global es curiosísimo porque a nivel global ya en 2021 las empresas son la institución en la que más se confía, no en España, pero sí a nivel global. Y en 2022 a nivel global las empresas se perciben por vez primera como éticas y competentes. ¿Qué está pasando? Pues mira, está pasando que en el mundo empresarial la sostenibilidad de SG es un tsunami. Las empresas para empezar necesitan sostenibilidad de SG para acceder a financiación más barata, menos costosa. Necesitan sostenibilidad de SG para que los analistas no les den un capón y el Fondo Soberano noruego no salga corriendo. Entonces, claro, ¿cómo organizan ellos la pata de la S de su sostenibilidad SG? Pues en colaboración con vosotros. Es decir, así de claro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, jo, en el sector social sobra propósito, sobra misión, sobra ética, ¿no? y yo creo que el siguiente paso es, oye, vamos a ponernos en el cuadrante de la competencia y de la ética, ¿no? Porque al final, oye, cuando alguien necesita propósito, alguien competente, percibido como competente, ya me entendéis que esto es un monitor, necesita propósito, viene a nosotros, ¿verdad? Muy bien, tú has elegido una y ahora yo elijo otra de las dos últimas preguntas que te quería hacer. Elijo la que hace referencia, ayer Dani nos decía que cuando las personas con discapacidad intelectual se empoderan y son ellas las que lanzan las propuestas y las defienden, pues que tienen más impacto, ¿no? Entonces, desde plena inclusión y desde las organizaciones, pues hemos lanzado la plataforma de representantes en la Unión Nacional, otras autonómicas y tal. ¿Tú crees que esto realmente puede contribuir a la sostenibilidad de las organizaciones de una manera real? Bueno, vamos a ver. A mí me parece la bomba, por resumirlo, ¿no? Es decir, me parece esencial para legitimar el trabajo de las organizaciones, me parece absolutamente esencial que haya mecanismos de participación, que haya voz de las personas con discapacidad como ciudadanos a nivel, por supuesto, de todos los niveles políticos y organizativos, pero es que de verdad que esta pregunta se responde sola con cómo habéis estado presentando las prácticas aquí. Es que cuando una empresa presenta sus prácticas de sostenibilidad, pues muchas veces cuesta trabajo creérselo, pero cuando ayer han presentado las prácticas, lo han hecho con una pasión, lo han hecho con una solvencia, bueno, a mí me ha impactado, ¿no? Entonces, yo creo que se ha respondido a la pregunta, esto no podemos ser como el rey sol, ¿no? Es decir, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es decir, pero esto incluye en el saco, por ejemplo, las organizaciones de protección del medio ambiente que piensan que pueden conseguir una protección de la biodiversidad sin las comunidades, sin los vecinos, y rige para todos. Fantástico. Damos la palabra al auditorio. Un par de preguntas. Allí la primera. Si eres tan amable, te identificas brevemente. para... Sí, buenos días. Soy José Ramón Carrasco, director de la Asociación para Personas con Síndrome de Down de Murcia. Bueno, antes de nada, darte la enhorabuena, Marta, por la excelente charla que nos ha brindado esta mañana. Y yo quería hacerte una... o que tú, en fin, nos trasladaras tu opinión en estos temas de sostenibilidad. Muchas veces, cuando hablamos de la relación y las alianzas con las empresas, el problema es que muchas veces al final se queda en las grandes empresas, en las medianas las grandes empresas. Y el problema es que, bueno, sabemos que el tejido empresarial en España es un tejido formado fundamentalmente por pequeñas empresas o microempresas. Yo no sé si esto que estamos hablando de la ley de las ventajas del mecenazgo, de las microdonaciones, etcétera, en tu opinión, es algo que puede llegar a ese tejido de pymes. Es decir, no sé cómo ves tú el tema de las alianzas con este tipo de empresas que, bueno, en nuestro entorno y en el territorio donde nosotros movemos pues son las... muchas veces lo más frecuente. Muchas gracias. Vamos a ver, muchísimas gracias a ti por la pregunta que es muy relevante. Claro, yo ahí, yo dije a Cristina que era optimista, bueno, yo soy optimista, yo estoy condenada, yo soy madre de cuatro hijos, yo tengo que ser optimista, si no apaga y vámonos. Entonces, el tejido pyme de este país que es el grueso del tejido empresarial, yo veo un potencial brutal, no lo puedo ver de otra manera de alianzas, pero para empezar, pongámosle cara al tejido pyme. Entonces, el tejido pyme son familias que trabajan en pymes, familias propietarias de pymes autónomos que tienen familiares con discapacidad de todo tipo. Es que no le pongamos... El tema de los colectivos es muy peligroso. Yo os invito siempre a empezar por pensar en la persona y en las necesidades de la persona y poner... Si tú pones el foco en la persona cuando te aproximas a una pyme, ¿cómo cambia la mirada? ¿Verdad? Es decir, es que para empezar todos pueden fomentar el voluntariado. El voluntariado corporativo, por ejemplo, no es un tema de grandes empresas. Todos podemos dedicarle un sábado por la mañana a una actividad a una actividad de voluntariado que es, además, un cuello de botella de las organizaciones, ¿no? Porque España es un país envejecido, estamos todos estresadísimos, cuesta muchísimo, ¿no?, captar ese recurso. Oye, seguro que los puedes comprometer, pero para empezar, porque cuando tú esa mirada la centras en las personas, las personas nos sentimos mejor. Vuelvo al argumento de antes, ¿no? Y, oye, si podemos colaborar con nuestro entorno los proveedores, ¿cuántas pymes no son proveedoras de vuestras organizaciones? ¿Qué menos que exponerles todas las posibilidades que tienen de tener un compromiso con vosotros y vosotros con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que, las personas tiran carros y carretas. Entonces, yo soy optimista incluso con las pymes. Bueno, y nos dan mucho empleo personalizado, con las pymes. Sí, hombre, claro. que tenemos ahí un campo abierto, Marta. Bueno, otra pregunta por aquí, por esta parte. Nuestro... Le damos el privilegio, ya que no se está aguantando estos dos días, le damos a Sam la palabra. Como me estoy enredando en todos los papeles, también tengo una pregunta que me interesa. En este equilibrio que hablabas de competencia y ética, ¿qué papel juegan las Bicorp en este entramado de empresas que están ya con esta parte de sostenibilidad, incluyendo que cada vez están subiendo más en España su peso? Vamos a ver, a mí me parece fantástico el planteamiento de Bicorp, pero voy a hablar en general. esto es la sostenibilidad generada de una industria, que yo estoy muy contenta porque tengo muchos alumnos que quiero que tengan buena empleabilidad, ¿no? Entonces, oye, fenomenal, ¿no? Eso es bueno, pero luego yo creo que con la sostenibilidad hay un riesgo que es que en vez de convertirla en una reflexión que nos enriquece y que enriquece a la sociedad, ¿no? Y que nos ayuda con esa anclita y cuando la brújula se nos desconfigura y el GPS, ¿no? Hay el riesgo de convertir la sostenibilidad en lo que llama un libro maravilloso rituales de verificación. Rituales de verificación es voy, como dicen los anglos, a tick the box, a darle, a decir, oye, placas solares, no sé cuantitos, reduzco la huella, pa, pim, pam, 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 voy poniendo y tengo un sello que es un sello fantástico, no niego la mayor, pero yo lo que digo es que los sellos, oye, bienvenidos sean, pero que antes hay que hacer esa reflexión y a lo mejor, vuelvo al comentario de las pymes que es muy iluminador, a lo mejor hay muchas pymes que no saben que existe VICOR, pero que se están haciendo esa reflexión, se están comprometiendo con el entorno y están tejiendo alianzas que transforman a su entorno, pequeño o grande. No sé si respondo a tu pregunta. Los rituales de verificación, jo, si la sostenibilidad acaba convirtiéndose en un sufrimiento de hacer una memoria con tropecientas cosas, de transparencia malentendida, oye, no, yo creo que para ese viaje no hacían falta estas alforjas, no sé, es un poco gamberra. Muy bien, Marta, pues nada, nos has acompañado en esta pequeña travesía por el océano de hoy, nos has dado brújula, ancla, consejos, ideas, es verdad que en nuestro movimiento asociativo pues vamos a tener la suerte en la confederación de contar con Marta para un trabajo profundo sobre la sostenibilidad como experta en la materia, es verdad, no nos ha dado tiempo de hablarlo aquí, que se necesitan buenos datos por parte de las organizaciones, ayer Cristina Monge nos decía que había que medir, que había que hacer indicadores específicos para la transición ecológica, pues para nuestra sostenibilidad aunque nos dé pereza tenemos que aportar datos desde las organizaciones para poder profundizar en el estudio, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a darle a Marta la palabra para que nos lance un mensaje final un poco en resumen lo que tú quieras, Marta. Bueno, vamos a ver, voy a lanzarme, tomo la libertad y lanzo dos en vez de uno, ¿no? En mi, antes hablabas de lo viajada que andaba, Yo tengo una vida anterior, lo confieso, ¿no? Entonces, yo he tenido como dos paradigmas distintos de relación con plena a lo largo de mi vida profesional. Entonces, en mi vida anterior fui 13 años directora de una fundación que colaboraba mucho con organizaciones de plena en Galicia, ¿no? Y, bueno, la fundación era, digamos, la que daba, ¿no? Entonces, daba financiación, daba formación, mucho programa, mucho refuerzo de capacidad organizativa, ¿no? de miembros de plena, ¿no? Y yo pensaba que daba desde mi posición directiva, ¿no? Y luego he tenido una segunda vida profesional que es como profesora universitaria y me ha cambiado el paradigma totalmente. Entonces, yo estoy todo el día recibiendo de plena, yo y mis estudiantes, ¿no? Y os doy algunos ejemplos. Hacemos, tenemos el privilegio de hacer aprendizaje y servicio con organizaciones de plena. Son proyectos, y no quiero dar nombres porque entonces me emociono porque aquí hay, hay y no hay, pero seguro que lo verán, que transforman a los estudiantes y transforman a la sociedad y transforman. Oye, da igual que sean pequeños y al revés, fenomenal, porque ves el impacto, ¿no? En el posgrado que dirijo, este año invitamos a una persona con autismo a venir, a dar una sesión. Porque, bueno, tenemos un módulo sobre diversidad, ¿no? Y ha sido uno de los ponentes mejor valorados, os diría que ha sido extraordinariamente valorado. Os estoy hablando de un posgrado donde desfila la creme de la creme de los gurús de la sostenibilidad y la innovación social, ¿no? De nuestro país y de fuera de nuestro país. Y yo desde aquí le mando, jo, un cariño. Es Ricardo Pérez Montero, es de Ferrol, lo adoro, Ricardo, va por ti. Entonces, estamos continuamente, ¿no?, recibiendo este último sábado. Voy a una boda una colega y me encuentro, por supuesto, el obsequio faltaría más de un centro especial de empleo, un centro ocupacional, un taller de ocupación de plena, ¿no? O sea, plena, yo estoy envuelta en plena, ¿no? Entonces, el primer mensaje en ese sentido es que hay que poner en valor, el valor, valga la redundancia, que creáis para la sociedad, que es una pasada. Y yo no soy una persona con discapacidad intelectual, imaginaos si lo fuese, ¿no? O sea, ya sería a más, a más, a más, me cambiaríais la vida, ¿no? Y luego, mi segundo mensaje es un poco más cañero, tiene que ver con la necesidad de crear alianzas dentro del tercer sector. Vale. Entonces, yo una vez al año, jo, veo este lío del foro de Davos que os sonará, ¿no?, que está lleno de mandatarios, mandatarios, no mandatarias, os habréis fijado que algo llama la atención en esa foto, ¿no? Y son mandatarios fundamentalmente dirigentes de empresas globales, ¿no?, y gobernantes, ¿no?, de economías pujantes, ¿no? Y se van a Davos, oye, y construyen el futuro que ellos quieren, a pesar de que muchos de esos dirigentes de empresas son competidores entre sí, ¿me explico? y en cambio, cuando a nivel, imagínate, superlocal, ¿no?, hemos intentado coordinar respuestas a personas sin techo, o salvo de nivel de ayuntamiento chiquitito, no lo hemos conseguido, pero a nivel macro, por ejemplo, todos los retos de sostenibilidad son retos sociales y son retos medioambientales, ¿no? Es decir, las personas que hacemos más daño al clima somos las personas con más renta disponible, pero como dijo ayer Cristina, somos los que nos vamos más de rositas, ¿no?, cuando vienen los problemas del cambio climático, pero yo no veo a grandes organizaciones sociales y grandes organizaciones medioambientales tampoco dando una respuesta coordinada, a pesar de que esos retos afectan más a las personas vulnerables, afectan más a las mujeres, afectan más a la infancia, ¿no? Entonces, jo, yo quiero invitaros, tenéis una fuerza que está ahí latente, yo quiero invitaros a colaborar con los competidores, dicho de otra manera, y a concertaros y a montar vuestro davos, porque yo creo que tenéis una visión clara del mundo que queréis, pero claro, es complicado dar los pasos para llegar hasta él, ¿no? Y nada más. O sea, que en medio del océano hay que echar también red. También, también. Pues muchas gracias, Marta. Gracias.